Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer una ensalada césar y los ingredientes son lechuga, aceite de oliva, 2 filetes de pollo en tiras, picatostes, 100 gramos de queso curado un huevo, salsa césar y pan rallado lo primero que tenemos que hacer es batir el huevo ya lo hemos batido y ahora nos ponemos a calentar aceite y ahora lo rebozamos con pan se reboza bien y se empalan ya se ha calentado y ahora lo hemos rebozado y ahora lo vamos a echar bien caliente, tiene que estar bien caliente para que se fría bien cuando se ha hecho un poquito le damos la vuelta y esté bien frito lo vamos echando en un plato con papel de cocina para que suelte todo el aceite y seguimos ya hemos acabado de freír el pollo y ahora vamos a emplatar la ensalada primero ponemos la lechuga luego ponemos el pollo ahora echamos el queso ahora echamos el queso seguimos echando los picatostes de pan y por último echamos la salsa y ahí tenemos ya la ensalada césar aquí tenéis la ensalada césar que es muy fácil y muy rápida de hacer para este verano bueno amigos espero que os haya gustado la ensalada césar si queréis saber cómo se hace la salsa aquí arriba os lo dejo en las tarjetitas vale así que ya sabéis dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós